¡Suscríbete! Entonces, yo vengo con el fin de cumplir con lo que Dios nos manda y mi suscriptora hermosa como lo es, Amparo Prom, mi muchachita linda, ella como ya piensa en el ciclo escolar el otro año que viene. Ella me dijo que ella quiere que ya los niños empiecen a obtener sus útiles, ¿verdad? Tal vez no van a ser una gran cantidad, pero vienen de todo corazón de la suscriptora Amparo. Entonces, yo cumpliendo con el mandato en primer lugar de Dios, como les digo, y en segundo de Amparo Prom, vine a visitar a Doña María para darle a la niña de ellos que le toca tercero grado primaria el otro año, ¿verdad? Porque ahorita ella está sacando el segundo grado. Entonces, ya preparándola para el año que viene, primeramente Dios, entonces le vamos a formar su mochilita. Pues, aquí estamos los dos señores, Doña María, Don Clemente, y ahí están rodeándonos todos sus hijos y nietos. Buenas tardes. Buenas tardes. Están lindos, mis niños educados y preciosos. Buenas tardes, tengan todos. Fíjense que vengo con mucha alegría, ¿verdad? Entregándole esos útiles a los niños para el año que viene. Y yo sé que ustedes, como padres de familia, les van a saber cuidar sus cositas para que estén bien para el otro año que empieza, ¿verdad? Ya en enero, en adelante, ¿verdad? 2024. Entonces, les voy a preparar aquí la bolsita, o sea, la mochilita que va a ser para la niña, la de ustedes, la que le toca tercero grado. ¿Cómo te llamas, mamita? Ana María. Ana María. No, Zayda. Zayda María. ¿Acercate más, mami? Zayda Mariela. Zayda Mariela. ¿Cómo? Zayda Mariela. Muy bien. Ahí ya es Zayda Mariela. Le vamos a preparar la mochilita. Entonces, como pueden ver, estas mochilas las envió Amparo Pro. Y esta les va a servir a ellos de mucho, ¿verdad? Para el ciclo escolar 2024. Y ahorita le voy a poner ahí todos sus útiles. Entonces, me permiten. Pues, estas son las mochilitas, como les decía, ¿verdad? Y aquí le vamos a echar todos sus útiles. Que Amparo Pro, que Dios la bendiga, que Dios le multiplique todo lo linda y bondadosa que yo sea, ¿verdad? Estas son las lindas cartucheras que Amando también. Como hasta ayer vino la caja. Entonces, yo, como que me pican las manitas, da por venir a entregar. Aquí está el borrador, está una tijera, está la cartuchera. También está una caja de crayones. Hay dos cuadernos de líneas. Dos de doble línea y dos de cuadrícula. También hay un pegamento. Y esto va a ir todo aquí dentro del bolsón. Y libro no se les da a ellos porque yo ando solamente para primero, primaria. Y entonces, como en segundo o tercero no se sabe qué libro les piden, ¿verdad? Entonces, por eso no se les da libro. Ya eso ya sería más rápido que lo puedan ellos obtener, ¿verdad? De comprarlo ya teniendo su bolsóncito y sus útiles. Aquí están los lapiceros. Se le van a poner dos negros, dos azules y los crayones. El pegamento, la tijera y el borrador. Entonces, todo esto va acá. Y pausen un poquito, por favor, más. El lápiz, también hay un lindo sacapuntas. Y todo va aquí, ¿verdad? Entonces, como pueden observar, la cartuchera ya va llenita con sus útiles, ¿verdad? Y aquí van los crayones y también los útiles de cuadernos. Aquí va todo para que a la niña le sirva mucho y tan lindo el color de la mochila. Entonces, vení, mamita linda, a recibir tu mochila. ¿Qué le decís tú a Amparo Promo? Para allá, mira. Muchas gracias por todo lo que le dan, porque todo esto es triste, porque mi mamá no le canta todo por él. Mi mamá se me hizo mal, por eso le dan todo, le dan todo, le dan todo el dinero, mi papá. Mi niña es muy enferma, dice que ella necesita mucho, mucho para cuidarse, ¿verdad? Y que, y ella está muy emocionada por el bolsón que se le está dando y que sus papás no le pueden comprar, dice que por los gastos que tienen con la mamá, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, qué sentimientos que dan, ¿verdad? De ver esos casos y hasta a mí me quiere sacar las lágrimas, pero tenemos que ser fuertes, mi amor, lindo. Y hay que seguir adelante, ¿sí, mi amor? Ay, madre linda. Quizá tu, tu bolsoncito, mira, que Amparo Promo te lo envía este. Gracias, Amparo Promo, que Dios la bendiga por ese gesto tan bello que tiene y como, como pudo ver usted a mi madre linda llorando y agradezca, de agradecimiento y por las penas que ellos mismos han pasado. Ahí está el reflejo de lo que ellos pasan, de lo que ellos sufren. Ellos se evitan comer algo o algún juguete que ellos desean, ¿verdad? Porque no pueden los papás darle los motivos de que tienen a la mamá enferma. Entonces, que Dios se bendiga, mi amor lindo, y que sigas adelante en el estudio, ¿oíste, mamá? Vaya, mi amor. A don Clemente dice que él quiere dar las gracias también. Muchas gracias a ustedes que nos hacen ese gran favor en apoyarnos con los útiles de mi niña. Estoy muy agradecido con todo lo que ustedes hacen con nosotros. La verdad, como dije a mi niño, de que no somos capaces de comprarle las cositas ahí. Por lo difícil que estamos pasando en nuestra vida, en la lucha de mi esposa. Pero, gracias a Dios, que Dios se lector poderoso. Que les ha tocado el corazón a ustedes y sus mentes. Que ustedes los han apoyado con eso. Con eso, la mochila de mi niña. Y estoy muy agradecido con ustedes. Muchas gracias por todo lo que ustedes hacen. Que Dios quede sus corazones. Que nos sigan apoyando. Muchas gracias por todo. Dígale a mi Amparo Prón, usted dirija hacia ella. Porque ella es la que mandó esa bolsa. Esos bolsones tan lindos, ¿verdad? Me dirijo a doña Amparo Prón. Le doy las gracias a ella por ese gran favor que nos ha hecho. Muchas gracias y que Dios los sigue bendiciendo en sus labores que atiendo. Que Dios los sigue bendiciendo. Gracias. Le doy a ustedes. Gracias, don Clemente, por esas palabras. Y que Dios los bendiga, ¿verdad? Y principalmente a esta mi niña que derramó sus lágrimas por todo lo que han estado viviendo, ¿verdad? Pero sigamos adelante que todo va bien. Y ahora vamos a llamar a su hija. ¿Cómo se llama ella? Semina. Ah, doña Semina. Venga, mamita. Fíjese que yo traigo a entregar unos bolsones como el de su hermanita. Ah, sí, gracias. ¿Ya los vio? Y entonces ahora quiero que me traiga a los niños que están en primaria. Verdad, no sé qué grados tienen, pero yo quiero a los niños acá para poderles dar sus útiles. Párate, mamita. Como mi niña linda, Amparo Prón, ella dejó preparados estos bolsones para mientras venían las cartucheras, ¿verdad? Entonces ella echó todo en el bolsón, en la bolsita de afuera, ella puso todo el material, porque mi madre linda cuando estuvo aquí conmigo, ella aprovechó el tiempo, ¿verdad? Y dejó arregladas unas mochilas. Pues entonces ahí van los lápiz, los lapiceros, sacapuntas, tijera y el pegamento. Entonces, lo vamos a echar todo en la cartuchera, porque ellos ya eligieron el color amarillo. Amarillo me dijeron, ¿verdad, mis amores? Sí. Vale. Entonces aquí está. Y solamente le sacamos el librito, porque a él le toca... Ah, sí, a él le toca primero, ¿verdad? Esta es la de él, tiene el libro. Y al niño que le toca, ¿qué grado? Cuarto. Cuarto. A él le toca esta, porque esa no tiene el libro. Por motivo de que el libro se les da solo a los de primer grado. Y como mi niño está en primero, entonces a él sí le toca el libro. Aquí está, miren, igual les echó a unos como a todos. Entonces, aquí está Miriam Paro, ya le puse su cartuchera. Y ahora se las voy a entregar a ellos, para que ellos... Los papás se preocupen en cuidarles, porque para el otro año tienen que estar listos estos bolsones. Entonces, mi niño lindo, el que le toca primer grado, bien es... ¿Cómo te llamas, Parque? Frankie. Frankie. Vaya para la cámara, mi amor. Y aquí le entrego yo la bolsa, la mochilita a Franklin, con todo y su libro. Este libro es de primero. Y entonces, ahí está, papito, con sus cuadernos, sus útiles y completos. Sí, mi papá, ¿te gustó la mochilita? Sí, ¿y qué le decís Amparo Pro, a la señor Amparo Pro? Gracias. Muy bien. Entonces, pasamos al otro niño, que le saqué el libro, porque a él ya está en cuarto, ¿verdad? O tercero. En cuarto. En cuarto grado. Aquí está, papito lindo, ¿cómo te llamas? Eric. Eric, David. Ah, muy bien. Entonces, le vamos a poner otro paverino. Aquí hay otro cuaderno, mira, mi amor. Y aquí están todos los demás cuadernos. Y aquí no te doy libro, porque ya no estás en primero, ¿sí, mi amor? Que ahí va tu tartuchera llenita de los útiles. Entonces, mi amor lindo, Franklin, ¿qué le decís a la señora Amparo? David. Ah, él es David. Sí, pues, porque Franklin es él, ¿verdad? David, ¿qué le decís a la señora Amparo Pro? Muchas gracias por los útiles que me dio. Y que Dios la bendiga. Y que Dios la bendiga. Muy bien. Entonces, ahora, ¿quién más le falta? La niña. La niña. ¿Era qué grado está? Quinto. Entonces, vaya mi mamita. Entonces, vamos a colocar los dos lapiceros negros, dos lapiceros azules, un borrador, dos lápiz, sus tijeras. Y me falta chacapú. Ahí ya dice que también le hace falta, me piden, también pegamento. Sí. Sí. Así que, ahí aquí me piden, pegamento. Vamos a poner los cuadernos al bolsón de la niña. ¿Cómo se llama la niña? Belinda. Belinda. Ella es Belinda. Vení para acá, mami. Entonces, aquí está, mira. Aquí te ves los cuadernos. Ahí van los de niña, cuadrícula y de niña. Y aquí van tus útiles escolares, como son tijeras, lápiz, lapiceros, azules, negros y borradores. Y también pegamento y tijerita, ¿verdad? Entonces, como el equipo es el color moradito, y aquí están los crayones. Entonces, esto es lo que te envía la seño Amparo Prom. ¿Qué le dices tú a Amparo Prom? Yo le doy gracias y espero que nos sigan ayudando. Y que Dios le bendiga. Gracias. Gracias, mamita linda, por esas palabras. Y esperamos en Dios que esos útiles les sigan de bastante. Para que no pasen tantas penas. Aquí está el sacambienta, mi mamá. Ah, gracias. Entonces, doña, ¿cómo se llama? ¿Qué le dice Amparo Prom por los útiles de sus niños? Que muchas gracias por los cuadernos y la mochila. Y que Dios les siga ayudando en su trabajo, ¿verdad? Que también que la gente, ¿verdad? Nos siga apoyando porque la verdad es que... Sí, como era mi esposa la que lo compraba y él ahorita no está, está internado. ¿Y qué le pasó? ¿Ya lo internaron? Ya, ya tiene 20 días que él está ahí, ¿ya? ¿Lo van a operar? Sí. Ay, lo van a operar. Como se recuerdan ustedes, ella es del caso del señor que siempre lo venimos a enfocar ahí. Él estaba en cama y a veces se levantaba a ver qué hacía para deber de traerles algo de comer a sus hijitos. Y hoy dice que ya está él internado. Esperemos en Dios de que todo salga bien, ¿verdad? Y yo les pido las oraciones para que puedan orar por él, ¿verdad? Y si en ustedes está, poder ayudar a... Gracias, señora. Poder ayudar a Doña Semina. Ella merece y necesita un apoyo grande porque tiene, ¿cuántos niños? Cinco. Cinco niños. ¿Ya se operó mi mamá? No. Pero hay que operarse mi corazón. Sí, sí. Y entonces ella necesita ahorita mucho el apoyo de todos nosotros porque están pasando por un... Un... Ceso grande que... Ajá. Vamos, que cuando él estaba aquí, él buscaba, aunque sea, apenas, pero él se iba, aunque sea, a hierbirse, pero iba a traer. Ahora no hay quien nos va a dar. Ajá. Exactamente. Ya tiene él 20 días que está allá, pero dijo el doctor que todavía, todavía no lo van a operar porque le tienen que poner cuatro clavos. No sé qué le van a poner ahí a él. Como yo no lo he podido ir a ver por falta de dinero. ¿Dónde está internado en Mazateo? En la capital. Ah, en la capital. Sí, allá está él. Sí, pues no puede irlo a ver. No puede. Porque los pasajes... Sí. Mucho cobran y dejaría a los niños solos. Y su mamita está enferma. No puede... No puedo irlo a ver. Están no comer. Sí. Ajá. Entonces, yo le pido a ellos, de favor, ¿verdad? Que me apoyen, ¿verdad? Como... A todos los suscriptores. Ajá, así dice mi esposa. Él está allá, pero él dice, siempre pide oración por mí, que todo salga bien, dice. Ajá. Así es. Ah, bueno, mamita. Y esperamos en Dios, ¿verdad? De que eso salga muy bien con él. Se ve que a él le gusta ver qué hace para que ustedes coman, ¿verdad? Sí. Pero hoy no puede él. Hoy no puede hacer nada por nosotros porque a veces él llama y hablan los chiquitillos. Los grandes, casi no mucho, hasta la tarde o en la noche. Cuando él puede, llama también. Ajá. Ajá, le pregunta a ellos si hicieron tareas, ya terminaron. Todo eso, él siempre está ahí también, que está lejos, pero está... Ajá, que Dios lo ayude y lo acompañe, ¿verdad? Porque estar allá él pensando en ustedes y ustedes en él también y no poderse ver, ¿verdad? Ajá, es cierto. Como dice el pueblo de ahorita, él ve, no, no sé, no, él no mira. Si nosotros tenemos para comer o no tenemos porque... No, pues, es cierto. Usted tiene que ver qué hace con los cinco, ¿verdad, mi madre? Sí, así es, sí. Ajá. Entonces, por ahí yo le pido que Dios toque a sus corazones de ellos, ¿verdad? Que me apoyen, ¿verdad? Porque a veces los niños piden sus cachalitos y no hay, no hay. Así es. Sí, tú estás llorando. Sí, mi madre. Ajá. Cosa que Dios va a proveer algo a ellos. Primeramente, Dios mamita, que así sea, ¿verdad? Y yo les invito a todos los suscriptores hermosos que estén en posibilidades de poder ayudar a Doña Semina y a sus niños. Ahorita que ellos más necesitan, pues, porque el señor está hospitalizado. Ya la oyeron ustedes lo que ella nos estaba contando, que está hospitalizado y que a ver qué va a pasar con él, ¿verdad? Porque no sé si lo van a operar o le van a poner clavos, dice Doña Semina. Sí, le van a hacer la operación hasta que llegan esos parados, que le van a poner aquí en la columna. Ah, sí, pues, lo van a operar, pero le van a poner clavos en la columna. Ay, Dios, que Dios lo ayude, ¿verdad? Y que Dios quiera que Dios le dirija el pensamiento a los doctores, ¿verdad? La mano de los doctores para que todo salga muy bien, mamita. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Yo le pido a ellos que me apoyen porque no tenemos maíz, nada que comer. Muy bien, mi madre. No tenemos nada de qué comer. No hay maíz, no hay nada. Entonces, espero en Dios que Dios les toca a ellos sus corazones y que me apoyen, ¿verdad? Vaya, mamita. Vamos a ver qué dice Diosito lindo, ¿verdad? Porque de él depende. Si él toca corazonotes hermosos de bondad, van a venir las ayudas primeramente, Dios. Entonces, yo los invito a que sigan viendo los videos desde el principio hasta el final y que miren también los anuncios para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Los invito a que sigan viendo los videos de los guiros chispudos, que le den clic a la campanita y no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita son 4159-2705 y también el 4602-4395. Hasta una próxima. Adiós, todos. Bueno, gracias, Amparo Prón. Que Dios la bendiga y que Dios le multiplique todo lo que hizo. Adiós. Adiós.